Ubuntu es una distribución de Linux basada en Debian. Este sistema puede utilizarse en servidores y ordenadores de escritorio. Tiene entre sus principales características que es una de las distribuciones de Linux más utilizadas por el momento y es software libre de código abierto. En este video veremos cómo es su instalación en un ordenador de escritorio y un recorrido básico. Veremos cómo se ve y qué herramienta nos trae. Para conseguirlo nos dirigimos a un navegador a su página oficial que es ubuntu.com. Seguido le damos clic al menú de descarga. En esta área están las versiones de escritorio. Vemos que las últimas versiones publicadas son estas. Versión 22.10 es la más reciente hasta la fecha. Para descargarlo solo hacemos clic en ella y inmediatamente empieza la descarga. Vamos a obtener un archivo .iso llamado ubuntu 22.10 desktop amd64b. Este archivo pesa 4,1 GB. Para pasar este archivo a un pendrive boteable y poder iniciar la instalación puede crear un USB boteable. Si no sabe cómo crearlo les voy a dejar en la descripción de este video los enlaces de dos videos anteriores en el que creábamos pendrive boteables con imágenes .iso. Cuando se vaya a instalar nos va a pedir opciones que son comunes en la instalación de un sistema operativo. Como seleccionar el idioma. Seleccionar la distribución del teclado. Esto nos trae un campo de prueba para probar caracteres especiales. En esta área se seleccionan dos modos de instalación. Una normal y una mínima. Que sería con menos programas si así lo queremos. Lo dejo todo tal cual como está en normal. Que sería con todo y continuar. Aquí es cuando se selecciona borrar el disco e instalar ubuntu. Esto claramente borrará y usará el disco duro entero. Y si tiene información también la va a borrar. Por eso se debe de tener un respaldo primero o hacerlo en un disco aparte. Me pide que seleccione el disco que sería este. El otro es el pendrive. Seguido de instalar. Y nuevamente hará que confirme si desea escribir los cambios en el disco. Ahora se selecciona la zona horaria. Esto se usa para configurar la hora en el sistema. Estas opciones son importantes. Aquí creamos el usuario inicial que usará este equipo. Y también esto va a crear una sesión. Sería un nombre de usuario con una clave. Empezará la instalación. Esperamos a que se instale. Y también automáticamente va a descargar paquetes de internet. Esta instalación tomaría alrededor de 40 minutos. Pero aquí en este video está resumido. Y al finalizar va a decir que la instalación ha terminado. Y nos pedirá reiniciar. En este punto quitamos el dispositivo boteable. Y reiniciamos lo que nos llevará directo al escritorio. Esto lo veo nuevo. Lo tiene esta versión de Ubuntu. Al iniciar nos pregunta de manera opcional por tres cuentas distintas. Google, Nest Cloud y Microsoft. Esto nos va a colocar un enlace para acceder a los archivos que están en la nube asociados a esas cuentas. O si no queremos podemos darle clic en omitir. Este es el área inicial que se nos presenta. Este es el escritorio. Tiene un fondo bien bonito. Un venado. Yo lo dejaría así. Veo que están bien elegidos los colores. Esto de la izquierda sería la barra de tarea. No está colocada en la parte de abajo como estamos acostumbrados. Y esta otra en la parte superior tiene otras funcionalidades. En este sistema es como que la barra de tarea la han dividido en dos. Tenemos una con iconos al lado izquierdo. Y en la parte superior tenemos otra que me muestra la hora, la fecha. Y los iconos que van al final muestran la red, volúmenes y opciones de sesión y apagado. Lo primero que quiero consultar sería el terminal. Vamos a buscarlo. No está por aquí, pero en este icono del final están todas las aplicaciones. Le doy clic y me muestra todos los programas que están instalados. Y aquí está el terminal. Vamos a ver detalles de que tiene instalado y que reconoce. Para eso uso este comando. Y no funciona, porque no se encuentra instalado. Entonces solo lo instalo con este otro comando que ya me está sugiriendo. Después de instalar los paquetes que me estaba pidiendo, ahora aplicamos el mismo comando que era NeoFesh. Mira como me los está mostrando, hasta colorido con un logo distinto que es de Ubuntu. Me dice la versión de Ubuntu que estamos usando es la 22.10 junto con su arquitectura que es 64B. Hay otros datos como el kernel de Linux y este es Genome43. Esto es el entorno de escritorio que se está usando y que trae por defecto. Aquí al final está la memoria RAM detectada que es 12 GB de RAM. Por aquí tenemos la tarjeta de video. La reconoció. Es una ATi Radeon. Y este es el procesador, un i3. Algo que me sorprende también son los colores. Son agradables. Hasta los de la consola, las tonalidades están bien elegidas. Vamos a ver que nos trae nuestro primer icono. Vamos a ver que nos trae primero esta carpeta. Esta es la carpeta personal, archivos. La abrimos y vemos que tiene los elementos que todos los sistemas traen. Aquí tenemos descarga, documento, escritorio. Tenemos imágenes, vamos a ver si trae algo. Están todas vacías, la veo como vacías. Ah, imágenes, tenemos música. Tampoco, también están vacías. Podemos ver que todas las carpetas están vacías y están con nombres para varios formatos. Y así ir organizando los archivos cuando los tengamos. Ahora sí, como primer icono tenemos a este que es Firefox. Vamos a abrirlo. Este es uno de los navegadores más utilizados. Ya viene instalado y listo para iniciar sesión. Así podemos saber su versión. Esta debe de ser muy reciente. Viene con la versión 106. Aquí tiene un icono llamado cliente de correo Tunderville. Para que no quede esto tan largo, no voy a profundizar en este. Por acá tenemos de cuarto, lo trae Ubuntu por defecto. Es LibreOffice Drive. Este programa es un editor de texto y de documento que forma parte de un grupo llamado LibreOffice. Aquí es para escribir cualquier documento. Hola, como es. Como podemos ver en la parte superior tiene todos los iconos que podemos necesitar. Este programa no se trata de Word, pero tiene la misma funcionalidad. Probando algunos botones. Este sería derecha, izquierda, justificado, centrado. Y este es el tipo de letra que estoy usando. En resumen, tenemos una gran variedad de herramientas con las que podemos crear y editar un documento. Este sería el menú para guardar. Para guardarlo, el documento se genera en otro formato. Para LibreOffice Drive, el formato es .odt. Vamos a ver qué versión de LibreOffice hemos estado utilizando. Esto sería LibreOffice versión 7.4. Por este lado, después del icono de ayuda, tenemos la papelera de reciclaje y dispositivos conectados como pueden ser varios discos duros. Este es la papelera de reciclaje similar a la de cualquier otro sistema operativo. Y se puede vaciar en esta opción. Este icono que está al final sería el menú de aplicaciones donde están todos los programas instalados. Podemos ver algunos cómo sería la calculadora. Así es la calculadora básica. Siempre me ha parecido la más cómoda y muy usada. Podemos echar unas cuentas. Si se necesita una calculadora más especial, en la parte superior tiene otros modos. Como puede ser avanzado. Esta tiene más funciones matemáticas. Tenemos modo financiero. Modo programador. Estos usan estos tremendos códigos binarios, lo que le da una apariencia imponente. Y teclado, usada para convertir otras unidades. Este sería un programa para hacer uso de un escáner. Esto es muy bueno que lo traiga porque puede detectar varios modelos. Aquí trae otro programa que es del paquete LibreOffice. Se llama LibreOffice Impre. Este es usado para hacer presentaciones. Contraparte de PowerPoint de Office. Actualización de software. Tenemos el calendario. Tenemos el disco de arranque. Editor de texto. Este sería el blog de nota de aquí. Esto es para colocar texto plano. Me abre el último que estuve usando en la terminal. Aquí tenemos otro del paquete LibreOffice. Cálculo. Muy importante. Ya se puede imaginar cuál puede ser. Es la contraparte de celda de Windows. Se usan celdas en filas y columnas con lo que se pueden crear registros compuestos de textos y números. Aquí tengo un número total que fue calculado usando una función. Y lo podemos pegar en esta calculadora sin escribir fácilmente porque son programas compatibles. Hago mi cálculo y el resultado lo puedo traer de vuelta nuevamente a otra celda. En resumen, en cálculo se hacen trabajos similares a SN hasta incluyendo funciones y hasta su propia versión de hacer los macro. Por aquí tenemos video. Es un programa para ver audio y video. Y este otro, VLC, que me sorprende verlo ya instalado. Normalmente uno lo instala aparte y tiene la misma función. Entre ambos pueden reproducir casi cualquier formato de video o sonidos. Este es la configuración de todas las áreas. Están todas reunidas aquí. Esto sería como decir que es un panel de control donde podemos ver opciones como redes, dispositivos Bluetooth. Este otro sería la apariencia. En la parte superior tenemos este que sería el modo predeterminado, el normal y oscuro. Que es con los colores invertidos. También tenemos los fondos. Vamos a ver por un momento este. Le cambia la apariencia totalmente. Hay más. Está otra vez aquí el venado. Y otro por aquí. Le podemos colocar los fondos que queramos. En resumen, en el área de configuración tenemos acceso a distintas áreas. Incluyendo hasta los programas instalados o impresoras conectadas. Este menú de configuración me parece bastante útil. No todos los linux lo traen. Vamos a probar algunos juegos que ya trae instalados. Este es el famoso Buscamina. Estos son juegos simples que uno cree que no los va a usar. Pero siempre uno termina poniéndolo y terminan siendo muy entretenidos. Este otro es Sudoku. Muy bueno para pensar un rato. Siempre tiene bastantes partidas únicas y con varios niveles de dificultad. Trae también juegos de cartas que son los solitarios. Esto no pueden faltar. Esto me recuerda bastante al Windom XP. Por último, lo siguiente nos lo trae Linux Ubuntu. Esto lo instalé de forma adicional. Es bueno mencionar que también se pueden instalar algunos juegos más en Linux. Incluso mucho más avanzados. Una forma es emulando Windows con otro programa llamado PlayOnLinux. Este es un juego bastante viejo pero novedoso en su tiempo. Llamado Quai 3. Como se puede ver, corre bastante a la perfección. Gracias por llegar hasta aquí. Este ha sido un video que podría ser mucho más extenso. Debido a la gran cantidad de cosas que se puede hacer en un ambiente de Linux. Espero que te haya resultado entretenido o útil esta información. Cuando quieras apoyar al canal, solo dale click en like o suscríbete si no lo has hecho. Y como siempre, va a ser hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!